Soy toquero y me gusta ser borracho Soy forradero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta pa' pelear Allá en el valle todicitos me conozco Allá en McLaren voy a gozar del amor Allá en San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor El cuerpo es triste y largo y santo odio Solo se goza de la gloria y la ilusión En Calimonia también tengo una abuelita La que me hace que me duele el corazón Soy toquero, soy triste y navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en ego ni peleo por un amor Sirvan las copas de cerveza y yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios santito que por mí ya no respeto Esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa amor Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal pague en mi van todas las mujeres Prendí por ellas aunque sea la perdición Desapercibido, desviento y sin ruido Así es el amigo Tiene fachada de estar en la mafia Pero en su destino Sabe trabajar, dar la mano al amigo Y ayudar a su gente La vista de las mujeres La vista de las bocas Y entre ellas está la del Dillo Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto Pero soy güerito Saludo a la clica del Eme Y también a la del Chaparrito El se hizo un balcón pa' que limpia la obra Allá en la frontera El número uno Un amigo serio que no se acelera Las paredes hablan por eso Mijales los hago a la sorda El enfrentamiento estoy de una señora Allá por Sonora El número uno Si al frente entra con azúcar Cranada y pistolas Son cosas que pasan Cáqueles del oficio De última hora Habla de violencia Pero no se deja Lo llevo en su instinto Mujer es hermosa Espirada Que reta una super instinto Se bebe tranquilo Y seguido se fiesta Cuando hay rato libre Cuenta con ponderos, claves Y brindajes Y gruesos calibres Vestido de negro Se alista la muerte Cuando busca ensayo Pero también me alisto Y me pinto Solo para los caballos Y para chambear o arreglar Aunque sea dulce y pendiente De todo Ya me voy pa' arriba Pero cuándo va a que ganar De parranda Que no quepa duda Cuánto tiempo llevo arriesgando mi vida Ahora pusieron mi nombre Ahora pusieron mi nombre en una lista Mujer es un compañero Y me voy pa' arriba Y me voy pa' arriba Y me voy pa' arriba Y me voy pa' abajo Al estar encerrado en cuatro paredes, de coronas de cantinas en la playa. Por el malecón me miran transitando, y en el papa suenan cervezas tomando. Por relajo, después de tanto trabajo, asegurar que lleguen los encargos. Antes recibía lo que iba llegando, ahora yo sé que se les está mandando. En Nueva York vuelto con unos morelos, nada cambia, solo hubo cambio de puerto. Las almohadas no han tenido dinero, si son el número 10 son las que vieron. Al igual que cuiden cuáles son buenos, saben bien que yo no mato cochinero. Las vacas de mi camina es moventando, de familia que soy un noche de trabajo. Por la lengua y silencio siguen brillando, y las vueltas rojas se siguen pisando. Las bombillas aún se siguen estapando, y las guitarras me seguirán tocando. Los guiados con unos más o menos de tu al enemigo, sin el Werth Aber to the man stubborn. El fará fellas es pelar lucha entrebe, y las guiados son obras. Ya no soy el ayolante Soy jefe de las plazas Ya no son vacas de kilos Las son metiendo en heladas Un tiempo fui campesino Y ahora soy el bota blanca Este rancho de La Palma Si vieras como te extraño De una prisión de Duralgo Se le estuvo un licenciado También le llamaban el río Jefe de jefe mentado El dinero da poder Como ya todos lo saben Cuáles eres mi terreno Donde es poder del sacate Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra Me está tocando la banda Que toco puros tonidos Y que nos canta el canchaca Saludos para mi hermano El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que abrigue Por todo y todo juliaján Los cartelones lo dicen Pensajes para el gobierno No más para que se ubique Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La paz que nunca perdona Nos tenemos que adoptar Pero pase lo que pase Saludos a Cuyacá No más para que se ubique 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 ¡Gíralo! Te haslo siguiendo los pasos Aunque me nieguen su amor ¡Oy, oy, 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 grano, soy desgraciado! Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor ¡Oy, oy, 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 qué miedo! Diciendo estarte mirando Los 30 días del mes ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Siete días por la semana Cada minuto a la vez Cada minuto a la vez No llores, no más se acuerdan de sus amores Que no vamos a San Benito Para morirnos en el lado A un marinero en el gol Este año me vuelvo La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Mañana me voy mañana Me voy mañana de aquí Me voy para Sinaloa Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí El consuelo que me queda Cristian de acordarte de mí Cristian de acordarte de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!